Como decía, he vuelto otra vez Y bueno, ya después de haber hecho a Corrector Yui A la Mago Oscura A la Mago Oscura Ahora toca el turno a Cyber de nuevo Se piden que haga de nuevo a Seiba A Seibi Seibi, me suena mejor Seibi Saber, que la conocen muy bien para muchos En si el nombre Pero la pronunciación es Seibi Seibi, bueno, según como Ustedes quieran ver Y bueno, vamos a hacer a esta chica Primero en la versión Cuerpo completo, desde luego De nuevo en la versión De nuevo en la versión De nuevo en la versión Ahí está Seibi Mi primer coseto de Seibi Así Un poco mejor Y esta Seiba Bueno, ahora vamos a la La siguiente Si podemos usar el otro El más grande de todas Porque así es mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está Ok